¡Toma el caballero! ¡Lo que todo el mundo estaba esperando! ¡Nuevamente los profetas! ¡Esta vez acompañado del señor! ¡Alecimpleia! Me gusta que ella se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Tío, baila, lo gózalo, siéntelo Que se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Tío, baila, lo gózalo, siéntelo En la cama, en la ritmo, en el carro Y me hace una fiera, con ella yo me embarro Ella es muy morena, me va a ser millonario Acércate morena y... ¡Mueve tu cuerpo, mujer! Yo, descontrólate, caliéntate y despítete Cuando sientas mi pibín, párate Solo quiero tenerte la vista pa' que sientas el calor Ella se pita de cala, provoca esta cara Tiene su cuerpo y la cara y... Me va a matar, me va a matar Venga, que usted se altera De profesan, play, pa' todas las mujeres Ella se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Tío, baila, lo gózalo, siéntelo Que se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Tío, baila, lo gózalo, siéntelo Ella se llama Jesús y yo también Teresa No importa como se llame la chica esa Lo que importa es que ella es la niña que me interesa Como se mueve y se menea, ay, qué belleza Ven, ven, altérate Ven, contrólate Ven, agítate Ven, complícate Ven, altérate Ven, contrólate Ven, agítate Ven, complícate En la cama En la cama En la truco En el carro Ella es una fiera Con ella yo me embarro Y ella, mi morena Me va a ser millonario Acércate, morena Ven, ven, altérate Ven, contrólate Ven, agítate Ven, complícate Ven, altérate Ven, contrólate Ven, agítate Ven, complícate Me gusta que ella se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Tío, venga, lo, gózalo Siéntelo Que se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Tío, venga, lo, gózalo Siéntelo Yo, 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 ese condoneo de tus caderas Y tu sexo, que me tiene el alma en pena Hace que todo mi cuerpo se arrebate El corazón se altera Y hace tiki, tiki, taque ¿Qué? Artérate Descontrolate Ven, agítate Descomplícate Ven, altérate Descontrolate Mami, agítate Descontrolate En la cama, en la disco, en el carro Ella es una fiera Con ella yo me embarro Ella es muy morena Me va a ser millonario Acércate, morena Y Me gusta que ella se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera No, venga, lo, gózalo Siéntelo Que se altera, altera Me gusta como se mueve, mueve Me gusta que ella se altera, altera Bailalo, gózalo, siéntelo Sin duda Nuevamente los profetas DJ Gordo La magia Jason in the house The Moody Man Esta vez con el señor Alexis Play Lo único que hacemos es magia ¿Qué? No hay más nada que hacer ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los profetas G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Gracias.